Bueno, nosotros hemos tenido ya conversaciones con representantes del Ministerio Público, las mismas que están usando parte de la infraestructura del plan de contingencia como morgue del Ministerio Público como tal. En el sentido de que nosotros al trasladarnos al nuevo hospital, nosotros tenemos un área que es un área de depósito de cadáveres que efectivamente sirven para los decesos que nosotros teníamos dentro de nuestro nosocomio o en el lugar de emergencia, si es que lo llegara, ¿no? Entonces, ya se ha dado cuenta al representante del Ministerio Público que nosotros no podríamos darle el acceso al hospital de la forma como lo estamos haciendo ahora en el plan de contingencia, dado que ya hay normativas sanitarias que impiden el mismo, ¿no? Imagínate un cadáver de cinco o seis días de haberse fallecido ya con estado de descomposición, entrar a un hospital, rompe todas las normativas de sepsis y seguridad en salud para todos. O sea, legalmente no es factible eso. No es factible. Entonces, ellos deben estar teniendo un plan de contingencia también para este efecto, dado que nosotros nos retiramos a fin de año. Y bueno, esto ya queda en responsabilidad del gobierno regional. Le mencionaba, en el moderno hospital Daniel Ciesca Río tenemos un área en Humorie, que es un depósito de cadáveres, pero ese depósito de cadáveres es exclusivamente para los cadáveres que se generan dentro del establecimiento, sea en sala de operaciones, hospitalización o emergencia, ¿no? Lo recomendable es que el Ministerio Público, la área de medicina legal, pueda construir ya su estructura o, como dice usted, ya gestionar un plan de contingencia, ¿no? Sí, efectivamente. En todos los lugares, bueno, en todas las regiones, el Ministerio Público tiene sus proyectos de inversión, donde ellos construyen su morgue y su lugar de medicina legal, ¿no? No sé hasta dónde esté avanzado esto en la región Pasco, pero definitivamente en el nuevo hospital no va a ser posible continuar trabajando de la forma como se ha estado realizando en el plan de contingencia. Ahora, este, conversamos con la secretaria, la señorita Alina Paita Palomio, que a la fecha de ellos son ya seis muertes de los trabajadores, por contagio, doctor, ¿no le parece algo grave la situación? Bueno, cada institución ve también los peligros o riesgos que se podría tener dentro de la función misma en su establecimiento de salud. Eso mismo nosotros preveemos para no tener ningún inconveniente. Nosotros manejamos pacientes, manejamos pacientes incluso delicados y cualquier fuente de contaminación externa es muy, muy importante evitarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.